Deuteronomio capítulo 27 Cuando hubieras pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, será pues, cuando hubieras pasado el Jordán, que levantaréis estas piedras que yo os mando hoy en el monte de Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzará sobre ellas hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás pacíficos, y comerás allí, y alegrarteás delante de Jehová tu Dios, y escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley muy claramente. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo, Atiende y escucha, Israel, hoy eres hecho pueblo de Jehová tu Dios, oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo, Estos estarán sobre el monte de Jericín para bendecir al pueblo, cuando hubierais pasado el Jordán. Simeón, y Leví, y Judá, e Isaacar, y José, y Benjamín, y estos estarán para pronunciar la maldición en el de Ebal, Rubén, Gad, y Acer, y Sabulón, Dan, y Neftalí. Y hablarán los levitas, y dirán a todo varón de Israel en alta voz, Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá a todo el pueblo, Amén. Maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá a todo el pueblo, Amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá a todo el pueblo, Amén. Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá a todo el pueblo, Amén. Maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá a todo el pueblo, Amén. Maldito el que se echare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y dirá a todo el pueblo, Amén. Maldito el que se echare con su suegra, y dirá a todo el pueblo, Amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá a todo el pueblo, Amén. Maldito el que recibiere don para herir de muerte al inocente, y dirá a todo el pueblo, Amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá a todo el pueblo, Amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá a todo el pueblo, Amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá a todo el pueblo, Amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá a todo el pueblo, Amén.